¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video un poco diferente a lo que suelo hacer porque cuando estuve enfermo, ustedes saben que yo estuve enfermo de dengue, por eso estuve una semana sin subir videos, pero en esa semana que estuve enfermo, vi un video de un tipo que salía con un cartel más o menos así. Así es, el tipo salía a la calle con un cartelito que decía, besame, estoy desesperado, y lo increíble de todo esto es que la gente, las chicas, se lo comían a besos, carajo, entonces yo me puse a pensar y dije, voy a hacer lo mismo, pero como yo soy un huevón que no me gusta salir a la calle, sino que me gusta pasar aquí, encerrado en mi cuarto, pues lo voy a hacer en Omegle, es decir, me voy a meter a esta red social que te pone a hablar con extraños de todo el mundo, y bueno, esto es lo que pasó. Nadie me quiere, por Dios, que tan difícil es conseguir un sin, oh, guapote, te estoy hablando contigo, man, you wanna give me a kiss, please, I know you want it, please, please, que cabrón, no entiendo, y estaba tan guapo, oh, man, please, please, I am so sad, please, give me a kiss, please, please, man, here, in the lips, in the lips, in the lips, thank you, man, thank you, in the lips, in the lips, Thank you very much, thank you, wait, oh, wait, 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 no, 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 no Solo quiero darte un beso Llevarte no me acuerdo Que sigue Pero por favor Que aparezca una mujer Oh, a woman, a woman, please Say yes, don't leave me Don't leave me alone, please, say yes I don't speak very well No, my puta madre No, no Oh, man Ahora tengo que recoger el desastre que acabo de hacer Me cago en todo Tengo que Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Besucristo! ¡Aborto! ¡Digo, aborten! ¡Aborten! ¡Oh, shit! Dios mío, tengo que censurar eso Eso no lo va a ver nadie ¡Oh! Oh, nigga You're my friend You're my friend Please, say yes Say yes Please Please Please, man I only want a kiss in my lips In this lips ¿Sí? Yes Yes Yes, a kiss I know you want it Yes Okay, 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 okay Okay, wait, 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 wait Okay, I'm ready I'm ready Oh, come on Oh, man Please You say yes So Give me a kiss Give me the kiss, please Oh, come on, man I want it And I know you want it, too I don't speak very Very ¡Oh, chico, hijo, puta! Me haces ponerme el labial Para que te vayas al quinto culo ¡Hijo de puta! Al tipo que salía a la calle Y me enseñaba el mismo letrero que yo Lo llenaban de besos, carajo Pero a mí no O sea, ¿qué tengo en la cara? No lo puedo entender Oh, man Don't go Please, please, please No No Se fue No 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 Don't go Do you see that? Can you Read this? Say me yes Say me yes, please I am so desperate I don't I don't know how to say that Because I don't speak very well the English But Say me yes If you are real Say me yes Please 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 A que no es tan difícil A que no es tan difícil Yo sé que si quieres Yo sé que si quieres Vamos Enséñame tu rostro Y dame el beso Quiero terminar de grabar este video Por favor Y podría terminarlo Con una cereza en el pastel Si me lo das Por favor Por favor Dime que sí Dime que sí Ok Voy a estirar mis labios Y tú los tuyos Nos acercamos hacia la cámara lentamente Y nos damos el beso ¿Si? ¿Si? Ok 3 2 1 Ok Vamos Sí Ya Ya lo que me faltaba Muchas gracias amiga Muchas gracias de verdad Aunque no puedo ver tu rostro Pero muchas gracias 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 ¿No ves madre? Te dije Soy un hombre ahora Bueno gente Estamos ya aquí Con el final del video Simplemente Porque tengo Mucha gente me dice Que no saludo Carajo Y bueno Es cierto Tengo muchísimo tiempo Prometiendo que voy a saludar Y no lo había hecho Pero ahora no Quiero decir Basta Y voy a saludar Así que Un saludo muy grande Y un abrazo para Manuel Vargas Argenis Mina Frank Zapata David Posada Isabela Castillo Pérez GD David Mónica Rodríguez Dylan Villalba Animatowner Marta Roldán Amesti Kelly Naomi Hinojos Daniel Alonso García Ramón Facundo Caballos Pikachu García José Gustavo San José José Gustavo San José Emily Saldaña Villanueva Con un beso de hombres Y con un beso de una mujer Así que bueno Espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!